La Poetisa Es psicoanalista, licenciada en psicología Así que generamos un diálogo libre entre la poesía, los libros que lee Se ve una biblioteca preciosa detrás de ella Así que esperemos que nos cuente Mariela por qué esta radio se transmite para Latinoamérica Se escucha mucho en Centroamérica, en Córdoba Así que Mariela, háblame de tu tierra, de tu cultura Bueno, yo nací en Quilmes, provincia de Buenos Aires ¿Qué te puedo decir? La verdad es que la mitad de mi vida estuvo en Quilmes y la otra mitad en Capital Después yo me fui a vivir, digamos, a Capital, estuve viviendo 5 años allá Y ahora actualmente volví para mis pagos de alguna forma Y me permitió como, ese irme y volver me permitió también darme cuenta O sea, cómo es, o sea, ser Quilmenia Yo creo que ser Quilmenia es una identidad Acá es como una pasión Acá es como un pequeño pueblito de alguna manera O por lo pronto cuando me crié yo Era como los colegios se vinculaban entre sí Las amistades nacían entre redes Nos encontrábamos en los mismos boliches Hacíamos las fiestas, los cumpleaños en colegios, digamos, ¿no? Había ferias Actualmente sigue teniendo toda esa magia Y a su vez está alrededor de, bueno, de una cervecería Que justo tiene que ver con el nombre, ¿no? La cervecería de Quilmes Y es como muy reconocido desde ese lugar Todo el mundo dice Quilmes Bueno, Quilmes es el lugar donde se hace la cerveza, ¿no? Pero bueno Después, bueno, lo pude ver de afuera Y también se vive totalmente diferente La ciudad y la provincia tiene otro ritmo completamente distinto O sea, la capital federal O sea, te vincula más que nada con el estudio A mí me vinculo siempre con el estudio Y después también con toda la apertura al arte O sea, el teatro, ya sea el cine Y tenés toda, mucha oferta cultural y artística Que eso, bueno, es lo que a mí me gusta Desde muy peque Siempre, o sea, viajé para Buenos Aires todo el tiempo O sea, en colectivo, en tren De diferentes maneras Porque alguien te pasaba a buscar Y te prendías y te ibas Pero claramente había una distancia enorme En cómo se vivía En cuanto al ritmo También las ofertas culturales Hoy por hoy Con todo lo que sucedió Y todo lo que va pasando Me parece que también la necesidad De una sociedad Que ha pasado por un encierro Que ha estado, o sea, confinada Claramente hay como una necesidad al arte Una necesidad a la cultura Y, bueno, acá en Quilmes Se ha mejorado mucho Quilmes, Avellaneda Porque, bueno, yo trabajo en Avellaneda Después, acá, o sea, son como localidades ¿No? Lógicamente Quilmes, Avellaneda Verazategui Bernal, Don Bosco ¿Sí? Son partidos Pero a su vez tienen nombres Y, bueno, yo trabajo en Avellaneda También O sea, tengo toda la... Digamos, desde que me recibí Trabajé un tiempo en Quilmes Y después mucho por Avellaneda En hospitales Por Avellaneda Y actualmente, bueno Tengo un centro de salud mental En Avellaneda O sea, que tengo contacto directo Con familias permanentemente O sea, el espacio que tenemos Es un espacio compartido Con muchos colegas En donde, bueno Trabajamos de forma integral Interdisciplinaria Con muchas familias Entonces es como muy mágico Por lo pronto, mi carrera Mi profesión Mi vocación Siempre fue muy mágica Porque me conectó Con la cultura Y con gustos Y también con patologías Y dificultades ¿No? Pero como la cultura Ahí puede hacer algo Qué bien No sé si tú respondí Perfecto Vamos a hablar Desde el punto de vista De cada persona O sea, vos sos libre En la respuesta ¿Desde cuándo escribe? Bueno Continuamente Desde muy chica Encontré como modo Me daba cuenta Que las palabras Me transformaban Y que también yo Podía transformar A los otros Con palabras Como que me di cuenta Siempre tuve Mucha sensibilidad A las palabras Y encontré como medio De expresión De mis dificultades De mis conflictos A la escritura Pero a puertas cerradas Digo Todo lo guardaba ¿No? Siempre Siempre cuando O sea, me peleaba con alguien Pasaba por una situación complicada O algo Y lloraba Cuando terminaba de llorar Iba y escribía Y además Mi mamá Juntaba en un cuaderno Todos los poemas Que a ella le habían gustado En su vida Y cuando yo Iba Y estaba quizá Un poco tristona Iba y declamaba Un poema Al espejo Y siempre Un juego infantil Que tenía Decía Yo soy poeta Y contaba Y contaba Declamaba Y me daba cuenta Que empezaba Triste Y que Terminaba feliz Entonces ahí me di cuenta Que las palabras Eran como maravillosas Maravillosas Por el efecto Que produce Y al tiempo Bueno Cumplo 15 años Yo venía escribiendo así Entre medio de libros Que daban mis versitos Chiquititos Como podía No quería que nadie Me los vea Y Voy Tengo un viaje A los 15 Y estoy Viajo en avión Por primera vez Y tenía un miedo Tremendo Tremendo Y cuando subimos Bueno Mi mamá me dice Mariela Hay una psicoanalista Que está ahí Que dice Que si tenés miedo Vayas a hablar con ella Entonces yo me senté Y la miré Y le digo Las palabras Son importantes Y ella me dijo Claro que sí Claro que sí Le digo Y pueden hacer daño Claro que sí Y usted qué hace Y yo Y bueno Y me cuenta Lo que hacía Y le digo Y me puede responder Qué es la vida Le pregunté Y ella me dijo Puede ser Y ahí fue Y ahí fue cuando dije Voy a ser psicóloga Queriendo ser Psicoanalista Digamos Que sea la psicología El medio Para llegar a ser Psicoanalista En ese momento Lo veía así Y después Bueno Después escribía a diario Con un diario Íntimo Todos los días De mi vida Me analizaba Y escribía Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Hasta que un día Después de ser madre Me agarró como una compulsión Y escribía a la mañana A la tarde A la noche Y me salió una poesía Otra y otra Y otra Y otra Y otra Y como mi marido Es periodista Le dije Daniel A mí me parece Que me pasa esto Vos me das una mano Y él me dijo Que sí La mitad de la biblioteca Es de él Y la otra mía Y me dijo que sí Y fuimos a entrevistar A poetas Le dije Vayamos a un bar cultural Y entrevistemos a poetas Y bueno Fuimos a poetas Fuimos a otros Digamos Y ahí empecé A intercambiar con poetas Hasta que conozco A una amiga Poetisa divina Ana Diamante Que está por las redes también Que escribe divino Le pregunté Y le hice llegar una poesía Y me invitó a su casa A tomar un té Y tuvimos un pequeño té literario Llevé unas masas finas Fue un grato momento Y ahí bueno Ella medio que me dijo Bueno Te vas a designar poeta Vos a vos misma Te vas a habilitar Y ahí me habilité Y se me abrió Un camino La verdad Muy mágico Donde uno se encuentra Con personas Realmente muy bellas Donde se puede intercambiar Donde se puede La verdad que Ese fue como Mi historia En relación a la poesía En relación a la poesía Y ahora estoy escribiendo Particularmente algo Para así publicar por primera vez Porque en realidad Nunca publiqué nada Todo lo que tengo publicado Son textos científicos Académicos De congresos De encuentros Tesis Pero no tengo Un libro literario Poético Como el que estoy armando Y bueno Ahora lo estoy Como terminando Para publicarlo Pero ya lo tengo registrado Así que ya lo puedo compartir Y eso También Como que me abre la puerta Para empezar a A ir Haciéndome Conocerlo Por lo pronto Que mi palabra llegue O sea que Mediante las palabras Los sufrimientos Trascendés al dolor Buscándole belleza En un poema Y en el momento Que elevaste el alma Para verle la belleza A un sufrimiento Ya pasó a ser placer Lo trascendiste Está en otra En otra cáscara Y como psicoanalista Vos sabrás De las palabras Que Escribir lo que pasa Contar lo que pasa Es Es curador Es sanador No es cierto Tal cual Si Es eso Que vos decís Claramente O sea El hecho De poner en palabras El dolor O lo que duele O el problema O incluso Hacerse una pregunta En la escritura misma Para poder encontrar En esa pregunta La solución Frente a ese problema Ya te permite Poder ver Ese problema Desde afuera Y claramente Que cuando uno Lo mira desde afuera Quiere decir Que hay algo Del orden De que uno Se eleva Si lo podés Pensar De dos formas Porque lo puede Ver de otra manera Y ahí es cuando Cura O sea Y la escritura La poesía Escribir un poema Es elaborativo Porque permite Porque permite La posibilidad De la síntesis ¿Qué quiere decir esto? Ay Me dañaste Me lastimaste Se me pasan Un montón de cosas Por la cabeza Va 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 Enojo Enojo Bronca Angustia Desesperación Llanto De todo sentido Uno se acuerda De cosas Cuando uno empieza A sintetizar Esos pensamientos Y los empieza A reducir Eso es sanador Y cuando uno Lo escribe Lo puede ver De afuera Y eso es sanador A ver La poesía Tiene poder De síntesis Y justamente En la síntesis Está la posibilidad De la curación O sea Por medio De la palabra O sea La intervención De un analista Es una intervención Justo Al hueso O sea Vos fuiste Y te di Y no sabías Qué te pasaba Estabas perturbado Estabas angustiado Y encontrás Alguien Que te escucha Y que de repente Acá te dice algo Que a vos Te cambia Y ya no te vas Igual De cómo llegar Bueno La poesía Al igual Que la intervención De un psicoanalista Es La posibilidad De la síntesis Justamente De un montón De sentido Entonces En esa síntesis Justamente Está La posibilidad Del alivio Y de que pasa El placer Que no sea Tan tedioso Entonces Bueno A ver Fui al analista Pero ya no estoy Tan mal Me di cuenta De esto Y de esto Y de esto Que eso lleva A un montón De otras cosas más Y eso es lo que te hace Volver A la otra semana Y eso es Digamos De alguna manera La cura Por la palabra Digamos Lo que nos enseñó Freud Desde siempre Digamos De curar Por medio De la palabra Porque es justamente La misma palabra La que enferma A ver Te hago Dos observaciones Alternativas A eso que decís De poner afuera Las palabras De los problemas Es como Aliviar Tu vaso De angustia Liberar Tu mochila Desde la psicología Y desde el arte Alternativamente Lo veo Como una elevación De conciencia Es buscar Una cáscara Una conciencia Más expansiva Para observar A eso Inclusive Aportarle belleza Porque desde el arte Uno está Trascendiendo Al dolor Está elevándose En la conciencia O no Claro El arte Claro Es un El arte A ver En relación A esto Por lo pronto Escribir Permite una reducción Y si hay una reducción Hay una simplificación Y si hay una simplificación Hay una posibilidad De crecimiento Y de elevación Como lo ves vos Digamos Justamente Porque Uno dice tanto Que después Empieza a decir Menos Y es ese En ese menos Que dice Que dice Mucho Sin decir Tanto Podríamos decir Y eso mismo Es lo que cura Entonces El hablar De algo Que duele Bueno Obviamente Va produciendo Esa síntesis ¿No? Cuando uno Estudia A poetas Latinoamericanas Un montón Uno puede Darse cuenta Que Casi todas O sea Tienen Realmente Realmente Utilizan A la escritura Y a mí Me pasa Como Como instrumento De alguna manera Para poder Trabajar El lenguaje Ese lenguaje También Angustia Muchas veces Es un tratamiento O sea Escribir Es un tratamiento Es una sublimación En términos analíticos Una sublimación Formación De lo Mortífero Lo malo Lo oscuro A algo Lumínico Para un otro Para un otro Para que un lector Lo 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 aloje Ese texto Y que también Provoque De alguna manera Algo en él La magia La alquimia En la poesía Es transformar Lo oscuro En luz Ahí está el mago Ahí está la magia De la poesía ¿No es cierto? Totalmente Totalmente Te iba a preguntar Sobre qué temáticas Escribes Pero ya me redondeaste Bastante Bueno igual No te dije Sobre qué temáticas Bueno Sobre la vida Sobre Casi siempre Sobre las mujeres Historias De muchas mujeres O sea Empecé a trabajar En un hospital Materno Infantil Antes de recibirme Entonces He tenido como La posibilidad De escuchar Muchas historias De mujeres Y después Siempre estuve O sea Trabajando Con historias Femeninas O sea Eso es fundamental Después La crianza La relación De los padres Con los hijos También Es como Todo me lleva A una reflexión Escribo mucho Sobre eso Sobre eso Me interroga La clínica Permanentemente La transformación También de la familia Cómo se van Transformando Por lo largo de toda esta historia Todo este último Tiempo Y sobre la vida Sobre el amor Sobre la pérdida Sobre la angustia Sobre el dolor Sobre los afectos Sobre el miedo Que a veces Calla Muchas mujeres También me interesa La música El teatro Escribo monólogos Y muchas obras Digamos O sea Escenas teatrales Digo un formato Porque Claramente Empecé por el teatro No sé por qué Claramente No sé por qué Tiene que ser una obviedad Comencé el arte Desde el teatro O sea Desde muy chica Empecé a estudiar teatro Bueno Siempre estuve ligada En el mundo teatral Pero Me da cuenta Que no me gustaba Tanto estar arriba En el escenario Si no Me gustaba Más estar Diseñando las ideas Ahí Y pensando Y escribiéndolas Así que Que bueno De eso escribo ¿No? A ver Si nos recitas Un poema O querés actuar ¿Qué querés hacer? No, no, no No, no, no No, no, no Por videollamada No da O no Si querés Podemos hacer Una escena Tipo Como es esto Una improvisación ¿No? Yo soy muy payaso En YouTube En Facebook Yo soy un cachivache Así que conmigo Te podés soltar Podemos hacer un circo No No, pero no te definas De esta manera Fernando Vamos No te definas así No te definas Como un cachivache No me pareces Un cachivache Al contrario Al contrario Tuvimos una linda Conversación ¿No? Claro No Uno nunca se tiende Que tirar abajo Así No, no, no Bueno A ver ¿Qué te puedo leer? Acá estoy con un Tengo Tengo A ver Déjame ver Cuál Bueno Trabajando sobre un texto Estoy En realidad A mí me gustaría Leerte algo Que tengo En el celular A ver si puedo Permiso ¿Vos me ves igual? Yo estoy ahora En este momento No importa Si no te veo Pero te estoy escuchando No te estoy viendo Bueno, muy bien Basta que no se corte Está muy bien Bueno Muy bien Liviana Como una pluma Me deslizo Como la gota de rocío En la punta más alta del árbol Caigo En un suspiro me asomo El alivio es territorio conquistado Me deslizo Con una delicadeza Que acaricio Los labios sienten El recuerdo del cosquilleo Es que tengo vida Mi sol Me quedo mirando A una abeja Después de un día largo De trabajo Con flor en flor Como una gota de sudor Que cae por la frente Caigo Como una pluma De la punta más alta del árbol Desde donde el pájaro Me estaba mirando Apago el fuego De mis oídos Con conexiones De pensamientos impensados Escucho el sonido De las olas del mar En un caracol En donde habito Un suspiro Con mi propia voz Me siento liviana Como una pluma Esa es Liviana como una pluma ¿Me estás escuchando? Perfecto Perfecto Me gustó Ya que estás con el libro En la mano Elegí otro La voz chiquita Esa que tenía una fuerza De un huracán Esa chiquita Sin amor Apareció La duda Me invadió Perdida Sin sentido Seguí Un poco Me arrastré Después luché Y cuando quise acordarla La encontré La estiré La estiré La llevé Hasta lo más alto De mi ser Sobre mi rostro La brisa Sentí Cerré mis ojos Escuché mi paz Abrí mi boca Por fin canté Perfecto 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 Muchas gracias Muchas gracias Se sienten a esos aplausos Bueno Ahora Otra si querés Te leo ¿Querés? Adelante Alas propias Las marcas se cayeron Los versos nacieron de mi mano Como lluvia en el desierto Como el abrazo Al calmar la herida Salieron de mí Dos alas que me encendieron todavía El vuelo por el pasado Le dolió a la memoria Las risas compartidas Momentos que no vuelven Esos amigos que estuvieron en la despedida Los amoros que no fueron Algunos se quieren todavía Estar encerrada en el infierno Como estuve durante tantos días Mirando para abajo Con la mirada perdida Le temía a los días El vuelo por el presente Me ponía en eje Para contemplar el día Esa que se soñaba Ni se pensaba Por las dudas Con miedo se vivía En la casa de la tía Cerrar la puerta al revés Los recuerdo todavía Muy emocional es tus poemas Muy lindo Gracias Ahí vuelvo Gracias Bueno, gracias Fernando Nunca habíamos Nunca habías leído O habías escuchado O estuviste viendo Lo que hicimos En Saber Sin Fin O en distintos lugares Vos me comentaste eso El otro día Que estuviste escuchando Lo que Lo que venimos haciendo Sí, son muy lindas Las notas En Saber Sin Fin Me gusta Escuché tu poema Cucaracha Ese que hablas De la cucaracha Ese estaba hermoso Y la poeta Que te acompaña De Uruguay La admiro La sigo en Youtube Hace muy buena poesía Recita muy bien Así que No, si lo sigo Al canal Me gusta mucho Es muy Muy distendida La charla Es como intento Hacerla yo Que Cada uno presente Lo que le surge Lo que le impida Sin Sin mayores Limitaciones A ver ahora Decime Que te impida Que lugares Que situaciones Mira En realidad Escribo De una manera Que no es que Me siento a escribir Y algo me tiene que Inspirar Para escribir ¿Me entendés? Es como que La escritura Está dentro De mi vida Si vivo Una situación En la calle Que de repente Me hace pensar algo Eso A veces Puede terminar En formato De cuento De poesía O de algo Para decir O de alguna Forma encuentro Pero a veces Puede ser La vida cotidiana La vida cotidiana Me inspira Un montón Pero no es que Yo me siento Y digo A ver Que me inspira No Quizás estoy En la vida real Así Y pasó algo Tengo un cuento Que En este momento Si te digo Que te lo leo No sé Ni dónde está Porque lo tengo Metido en algún lado Del celular O O La compu Y demás Pero tengo un cuento Escrito Que es de una historia De una chiquita Que fue un domingo Yo vivo en un barrio Y los domingos A la tarde La gente duerme En la siesta Por ende Hay un sonido divino Es un sonido Hermoso Y en mi cuadra Hay mucha cantidad De árboles Y tienen Muchos pajaritos Entonces Se sienten los pajaritos Ese día En medio de la pandemia No hubo pajaritos Se escucharon gritos Entonces Yo me asomo Y vi una secuencia Tremenda De una nena Que se fue corriendo Cuando los padres Discutían Porque se les rompió El motor del auto Bla, bla, bla Y discutí Se fue corriendo Y dio la vuelta Y se quedó ahí Y la madre entró Y no sé qué Y a mí eso Yo me senté Y escribí Y vi un cuento Sobre esto Que después Si querés Te lo va a llegar Pero Escribí un cuento O sea Es eso Lo que me inspira O sea Como que eso Me hace reflexionar Situaciones De la vida cotidiana Me hacen reflexionar Sobre la vida Y es eso mismo Lo que siempre escribí O Situaciones De que Analizar Cómo es Realmente Una relación De una madre De una hija De un padre Con un hijo De un padre De una madre De la familia Si es lo que se dice O es lo que se es Yo siempre estoy ahí Con mi ojo Clínico Siempre observando Y el teatro Es exactamente igual Cuando uno va a ver Una obra de teatro Ve algo Monta algo En la realidad Que de repente A uno le hace pensar De su vida Uno va a ver Una obra de teatro Y no sale De la misma manera Que fue ¿Por qué? Porque en algo Lo hizo pensar Bueno Y la escritura Siempre la veo Desde ese punto de vista Que uno puede usarla Como para hacer pensar Al otro Y soy muy Detallista Quizás Y esto se me fue Ampliando con los años Como que Voy caminando Y me cuelgo A veces Con la naturaleza Me vinculo A una manera Muy bella O con los olores O con el espacio O con Y eso también Me hace pensar O me hace Tengo muchos Muchos cuentos escritos O sea O a las mariposas O a la A la transformación A la mujer O sea Escucho mucho Escucho mucho 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 En mi trabajo Y también en la vida cotidiana Y miro un montón No De chica era de hablar más Hablaba 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 Y de grande Me volví más Más de callarme Y de escuchar Y eso mismo Me inspira Escribir Y quizás Me agarra En cualquier situación Estoy lavando los platos Y digo Y quizás en ese momento No puedo ir a escribir Y eso me pone Muy de mal humor Me pone muy de mal humor Ahí está mi mal humor Cuando no puedo Escribir Porque no tengo tiempo Porque la vida No me dio El lugar Para poder hacerlo Y después en cualquier lugar Lo hago O sea Estoy en el auto Y quizás Me escribí Un cuentito Y cuando escribo Es rápido Lo mío Cinco minutos Y termine Y termine de escribirlo Ya está No es que Y hay veces Hasta me pido Lo que escribí Y después digo Si lo quiero publicar O hacer algo con esto Lo tengo que corregir Y ahí es cuando Me trago No quiero corregir Porque a mí me gusta crear A mí me gusta Todo el proceso De la creación De largarlo De verlo De leerlo Y después Lo tengo que corregir No Y después Cuando lo corrijo En realidad Es una resistencia grande Y cuando me siento Y lo corrijo Después digo Ay, qué hermoso Que me quedó ¿No? Lo ves Ay, qué bello Y ahí es cuando digo Ahí es cuando voy así Bueno, encuentro la belleza Que vos me decís Que me eleva Ahí me elevo ¿No? Eleva el alma Ahí me elevo Ahí está la satisfacción enorme De una ideita Pequeñita Chiquita O de una imagen Que te Que te acaparó A un texto hermoso Que decís Bueno, está divino Pero bueno Después me agarra como La cuestión más inhibitoria De andar contando Mostrando lo que uno escribe También No es fácil ¿No? O sea, la vida del poeta Es bastante exhibida Para una persona Que es un poco Vergonzosa Es un poco complicado Pero bueno La vengo llevando Y me da mucha satisfacción Encontré gente muy bella Entonces eso también Me va alargando O sea Fui conociendo también Muchas mujeres Que me han ayudado Porque han visto que Han pasado por esta misma situación O porque Ya la han vivido Han caminado Más adelante que yo Y que me enseñan Bueno, no No tengas miedo Dale Y me alientan Y me ayudan Y eso Y eso lo valoro Pero enormemente 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 Y bueno Silvia Coronel Es una de ellas Olga Todas las poetas Que se fueron generando En el programa La verdad que Es maravilloso Porque ellas Caminan Hace un tiempo largo Obviamente Y me pueden Incluso Enseñar Un montonazo ¿No? Como ellas dicen Que aprenden de mí Y eso para mí también Es mucha Es mucha satisfacción ¿No? Me identifico con vos Porque en mi experiencia Mis mozas llegan Sin pedir permiso Voy en la moto En cualquier lado Te llega la inspiración Y estás encantado Y en mi experiencia Los poemas salen En cinco minutos En diez minutos Si yo me demoro más Lo estoy forzando Lo estoy poniendo Cosas artificiales Que ya no son esencia Y en mi experiencia Si me demoro Más de diez minutos El poema va a ser feo Rebuscado No considero Que haya poemas feos No sé si hay poemas feos Nunca encontré Un poema feo A mí me parece Que un poema Es cuando uno Tiene algo para decir Y busca La manera más bella De decirlo Entonces Por más de que Uno se encuentre Que es feo Eso Quizás es feo Lo que sintió Pero es bello Poder haberlo puesto afuera Y haber hecho algo Cuando uno lo esfuerza O lo forza Lo hace más Le pone palabras artificiales No sirve No sirve O sea En términos psicoanalíticos Es como puro goce Y que no sirve para nada Es lo que no sirve para nada O sea Incluso limpiar Un poema A mí a veces Un poema Yo escribo muy largo Y los poemas En el medio Quizás tienen Cosas que siento Escribo Pues cuando Los corrijo Limpio Y justamente Lo que limpio Yo siento que lo limpio Como que es un pescado Que se va descamando O sea Lo voy descamando Lo voy limpiando Y cuando lo voy limpiando Cuanto más sencillo Digo eso Que quiero decir Y más bello Listo Ahí está Está la esencia De lo que querés decir Entonces no hay poemas feos Lo que sí hay Poemas forzados Poemas Que vos te das cuenta Que la persona Quiere mostrar Que quiere hacer un poema Eso es Una trampa De la ansiedad O de la vanidad No, Bocosky lo dice Digamos Cuando dice Que el escritor Sabe cuando alguien Del otro lado Es realmente El escritor El que escribe Realmente De verdad Genuinamente Se da cuenta Del otro lado Quién es Y quién no O sea Quién realmente Es escritor Y quién no Como que acá No hay falsedad O sea ¿Es así O no? Digamos Y vos te das cuenta El que quiere El que quiere encantar El otro Pero igual Ahí igual Está su esencia Quiere encantar El otro Y en ese punto Tiene una verdad Ese poema Entonces Hasta Ni siquiera Te podría decir Que feo Porque ahí Él quiere mostrar Que sabe Que entiende Que es poeta ¿No? En mi caso No fue En mi caso Fue un deseo Infantil Que siguió Toda la vida Pensando Que nunca Lo iba a poder Realizar Y que en un momento Terminado A mis 40 años O a mis 30 y pico De años Cuando arranqué A definirme Como tal Se hizo realidad Es un sueño cumplido Pero que yo pensé Que iba a ser imposible O sea No fue algo Que yo dije Es un deseo Y me lo voy a proponer A hacer No O sea Es algo que nace En vos O sea Y es un Un don Puede ser Escribir Claro Pero también Hay algo Del orden De la perseverancia De seguir haciéndolo O sea De tomarlo Como quien dice Bueno Listo Pescaste Bueno Ahora dale 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 Trae el pescado No podés pescarlo Y listo Ya está Es un don Que tengo No Es un don Que tenés que trabajar Y que solamente Lo trabajás Escribiendo A mí En mi caso En un momento De terminar Me di cuenta Que era la voz Mi voz Mi voz Estaba más En el texto Que en lo que hablaba Que en lo que decía Escribía Me encontraba más En lo que escribía Que en lo que decía O en cómo me definía Y ahí Bueno Ahí arranqué canto Ahí arranqué canto Porque dije Bueno Acá hay la búsqueda De una voz O sea Yo tengo que buscar Mi propia voz Y ahí empecé Con la música Y bueno Ahora Ahora me estoy Animando Estoy componiendo Algunos temas Con mi profe De música Y es también Un mundo divino Porque es De donde De donde vengo Digo De donde trabajo Yo Mi trabajo Fue bastante hostil Durante mucho tiempo Trabajé en hospital público Y fue realmente difícil Y fue realmente difícil Digamos Estar en la guardia Ver casos complejos Rotar Ir viendo Realidades muy 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 vulnerables Acá Ahí te conté Que lo bella La cultura Y la cultura Quilmedia Del conurbano De la capital Pero También puedo hablar De lo difícil Que es la vida Digamos De los niñes Y los adolescentes Los jóvenes De acá Digamos Y lo difícil Que está Salir adelante O sea Y cómo se Cómo realmente Los chicos Se esfuerzan Un montón Y bueno Y todo lo que se está haciendo Por la adolescencia Por los niños Y todo lo que se viene haciendo Por todas las necesidades Insatisfechas que hay O soy una poeta Que está en la realidad O sea Que es más Es como decir Utiliza esta herramienta Y este don que tengo Para ponerle voz A muchas situaciones Hasta incluso familiares Que no han tenido voz Chicos Que no han tenido voz Siempre trabajé Con casos vulnerables Siempre Y entonces Eso me Me chocaba De chicos Con mucha carencia O sea Afectiva Con mucha conflictiva ¿No? Y con todo Lo que es la actualidad O sea ¿No? Consumo de sustancias Y toda la cuestión social Más marginal ¿No? Mira vos En tu familia Hubo escritores No 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 Nadie Soy La primera En mi familia De escritora No No hay Y estudiar Sí Te escucho No No Nadie No Comerciantes Yo quizás Yo quizás Lo vinculo Más que nada Con Con la serie De mujeres Que he tenido Digamos O sea Tipo Madre Madre Abuela Bisabuela Más que nada Por eso Pero No No es que usaban Leía un montón Mi abuela leía un montón Pintaban Se ligaban al arte Pero No Con la escritura O sea No ellas escribiendo A mí Siempre me gustó Más escribir Que leer Yo le encuentro Más satisfacción Al acto mismo De escritura Que al acto mismo De lectura Si bien Tengo Poetas que adoro Y que me encanta Leer Y que me produce Muchísima satisfacción Leer Pero igual Aún así Me produce mucho Más placer Escribir A mi abuela Por ejemplo Le encantaba leer Y se imaginaba Todo Cuando leía Y hasta Leía tan Rápido Tan rápido Pero tan rápido Que no le creía Que leía Todo lo que leía No puede ser Abuela Que ya te hayas leído Porque acá había Una biblioteca Que íbamos No teníamos Posibilidad De tener Esta biblioteca Que ahora yo Si tengo La posibilidad De tener Mi abuela Al principio No Entonces Ella lo que hacía Era hacer Dos de una biblioteca Ibas a biblioteca Sacaba tres libros Y ella todos los meses Se leía Tres libros Que a mi veces No le creía Y agarraba La parte Y le preguntaba ¿Y qué pasa Con tal personaje? ¿Qué es esto? Y ella me lo contó Sí, lo sabía Era así O sea Estaba quizás Tardes y tardes Leyendo Pero yo siempre Fui más de la escritura No tanto Quizás es más intenso Escribir Es como que se Y es como que Sos activo O sea El lector Es activo Pero también Queda como Expectante A la historia Que Que el autor Presenta En cambio Nosotros somos O por lo pronto A mi me gusta Hacerla Crear Me gusta más Crear la historia Para producir algo En el lector Digamos Pero Del otro lado También es valedero O sea Lo que el otro Te produce También es bellísimo O sea Y es también Muchas veces Intenso Pero bueno Es como La vuelta ¿No? Ahí es O sea Por eso mismo El hecho de Tener contacto Con poetas Es muy lindo Porque Yo te comparto A vos una poesía Y vos Me entendés Que es lo que Yo quiero decirte O Te llegan Las palabras Sos un interlocutor Válido Para mí ¿Sí? En cambio Si voy a otro lado Que digo Soy poeta ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa? Porque estamos muy solos Soy poeta No le decís a todo el mundo Cuando Estás hablando Soy poeta Quizás te dicen Ah Bueno Como que no hay Mira ¿Y qué escribís? ¿Te gustas? Cuando tengas un tiempito Compartime Y vos lo mandás Decís Bueno A ver Se lo comparto En este momento Me parece importante Que lo tengas Yo que sé Y dos días No te responden Están en otro Están en otro Están en otro universo Están en otra dimensión Leen los diarios Tal cual Yo igual los leo Pero Si están en otra dimensión Pero no No Es así Es así No es tan A veces es complejo Digamos Que se produzca la magia Pero cuando se produce Es muy bella ¿Estudiaste literatura? No No Estudiar académicamente literatura No Estudié psicología En la facultad Y después Bueno Mucho psicoanálisis Y me analicé Durante 22 años Seguidos Pero literatura Literatura En el último tiempo Hice talleres Para ver Qué era lo que escribía O sea Porque como escribía naturalmente Y me salían determinados Cuentos Y relatos Y monólogos Necesité yo Ponerle nombre A lo que hacía Entonces tomé Clases de literatura Durante la pandemia Tomé Durante un año y pico Con un profe Pero No No Y todo el estudio De literatura Que hago Lo hago Porque me gusta leer Voy siguiendo Y me voy investigando Y me gusta Bueno Clarice Lispector Un montón Bueno De poetas Voy Escritoras Que me encantan Y que las sigo Y que las estudio Y que Y bueno Ahora estoy con 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 la ganadora Del premio Nobel Que No Estoy descubriendo Porque no No la conocía Y Me encanta O sea Quizás me agarra Temática Estoy Una semana estoy con una poeta Y estoy toda la semana Me acompaño en todos lados En el consultorio Donde trabajo Vengo y escribo Y estoy Y camino Y estoy con esa poeta Dando vuelta Y Así la voy estudiando La voy incorporando Así Ese modo En mi caso No estudié literatura Pero me fascina A mi me gusta Crear Mientras estudio Crear Un poco de Ver los esquemas Cuadros sin ópticos Pero Sin mucho respeto Dándome tiempo A crear Ahí me siento libre Entonces Yo soy autodidacta Leo de todos los géneros En casa En mi biblioteca Y la estudié El estudio formal Siento que Me cierra Hermético Sistemático Eso de Exigirte Algo Es muy rígido Me gustaba La enseñanza De literatura Que proponía Borges En sus clases Decía Hábleme De tal poeta No le pedía Fecha de nacimiento No le pedía Hábleme Suéltese Entonces Igual me imagino Que ir a la facultad De literatura y letras No debe ser solo Fechas Debe ser una carrera Maravillosa Pero Bueno En mi caso En la edad Que tuve Que Digamos Que uno estudia O sea El estudio universitario De base No fue la literatura Pero a mi me parece Que debe ser fascinante O sea No sé Si en algún momento No la No la estudiaré No sé Quizás sí Uno Tiene mucho camino Por delante Digamos Pero no No considero Que A ver Que sea una cosa rígida O no O sea Debe ser Lindísima La carrera Pero bueno No hace falta Eso lo aprendí En el último tiempo No hace falta Digamos Estudiarla académicamente Para ser escritor De todos los escritores O nacen Del periodismo Y son escritores O nacen De la psicología Y son escritores Digamos Somos personas Que podemos De alguna manera Expresar Los sentimientos Los afectos Las ideas Y los pensamientos A partir de la escritura Y cualquiera Y cualquiera Que esté ligado Al arte De alguna manera O ligado A la palabra De alguna forma Puede escribir O sea Bueno Siempre y cuando Quien te lea Bueno Hay algunos Que les va a gustar Lo que escribís Y otros que no Entonces Los que les gustan Te seguirán Y los que no No Bueno No sé Te bloquearán Del Facebook Me faltó decirte algo Claro Y me faltó decirte algo Y me gusta mucho Que es algo Que estoy Ahora En este momento O sea Estoy Me gustan mucho Las cuentas infantiles O sea Eso me encanta Y tengo un montón Escritos Pero no Nunca los publiqué Así que De a poquito Voy a empezar A sacarlos a la luz Porque claro Como la clínica Y además Me hace pensar Muchísimo Y me hace Cuestionarme La manera En la cual Me cuestiono Y la manera En la cual Me respondo Muchas veces Son cuentos Infantiles Y me parece Que en mi clínica Cuando los comparto A papás Les sirve Un montón Entonces bueno Es hora De sacarlos A la luz De ponerlos A jugar Afuera Y también Escriban Formas de versos ¿No? Y además Poéticamente Cuentos infantiles Es como El momento De mucha satisfacción Es como Es muy Muy bello Es muy 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 bello La verdad que sí Es la parte más Por parte Sabés que El objetivo Es dejar A niños O sea Dejar Palabras En la crianza De niños Y no Del lado De lo malo Que está Che te consulta Porque está mal Fue la niña Está mal Bueno Vemos Nosotros Psicoanalistas De niños Y más Que después De la pandemia Que atravesamos Vemos muchos Muchos chicos Tristes Con muchas dificultades Entonces De repente Saber que Le lees un cuento Y que Tienen una sonrisa O que Se van Distinto O que Les da ganas Un cuento Yo a veces Cuento un cuento Y me dice Ahora tengo ganas De cantar Bueno Cantá ¿No? Y quizás El tono del conceptorio Cantan Lo soltaste Entonces Tal cual Como una herramienta Para los psicoanalistas Para los psicólogos Que trabajamos a diario Dando respuesta A una necesidad De la comunidad Que cada vez Se está haciendo Más visible Más grande Que es la salud mental Y es Justamente La literatura A eso ¿No? A ese servicio De ayudar A niñas De alguna manera Que se viene haciendo Hace millonadas de años Y que nosotros Lo venimos así Usando también Pero bueno En mi caso personal Son mis cuentos Son míos No uso cuentos de otros Son los míos Son mis propias creaciones Que de a poquito Bueno Le voy poniendo forma Digo bueno Vamos a compartirlo También Ahora te hago la pregunta La pregunta del millón Tómate un tiempo Para responder Pero vos tenés todo muy claro Tenés todo muy claro Tenés una biblioteca Tras tuya Soy una pregunta Con piernas A ver Poeta se nace O se hace Es una pregunta Que yo le hice A los poetas Cuando quería saber Si era poeta Se nace O se hace Y te voy a decir Un poco Lo que ellos me hicieron Llegar a pensar Un poco Se nace Porque tenés Ese bichito Te picó De repente Dijiste Qué mal Que la estoy pasando Con esto O por lo pronto Qué bien Que la estoy pasando Con esto Y es Quiero escribir Pero por el otro lado Se hace Porque si eso No lo seguís Quedó ahí Entonces Yo te diría Que es Un juego maravilloso Entre haber tenido Como una facilidad Para algo Pero por el otro lado Haberlo entrenado Haberlo enriquecido Haberlo pulido Haberlo Y está Los que lo sacan al toque Escribieron un poema Y ya lo editan Y lo hacen libro Insisten 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 O los que No confiamos en nada En nuestro futuro Quizás Porque nos costó Tanto las cosas Que decimos Yo poeta No Eso es para otras personas Eso no me va a pasar a mí Bueno 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 Y un día decir Pero estoy escribiendo Cinco poesías Por día Soy poeta Y sí O sea Y ahí voy Es singular Alguna facilidad Tenés que tener Pero también Tiene que ver Con la propia Historia Y con la propia Singularidad Y con lo que uno Pudo hacer con esa historia O sea Esto es así O sea Uno no escribe Porque no Por nada Uno escribe Porque la realidad Le hace pregunta Y si la realidad Le hace pregunta Es porque la realidad Lo interpela Y si la realidad Lo interpela Es porque es una persona Sensible No es una persona Que va por la vida Sin importarle el otro Al contrario Te importa De más El otro O sea Quiere ayudar De más Y vos también Quiere ayudarte En eso De ayudar al otro Es así La escritura Es muy altruista También Es dadora Es de dar Y en ese punto Es amor La poesía Pero en definitiva Para mí Es un poco Y un poco Coincido Yo vengo Yo vengo de familias De poetas Es una tradición En mi familia Leer Escribir Sobre todo Poetas Y yo de chico Quería hacerlo En la naturaleza Tenía momentos mágicos Inspiraciones Vivencia En las que me elevaba Me sentía En pura magia Y después Sentía que tenía El alma De poeta Pero no tenía La mente Tenía que poblar De palabras Mi mente Para revelar Mi alma A una página Y en esa impotencia Me agarró La ansiedad Por leer Poesía Compraba Libros De poesía Porque encontraba Fascinación En los poetas Y sentía Que A medida Que los poetas Revelaban Su alma Con palabras Esas palabras Me ayudaban A descifrar Mi alma Descifrar Mi alma En el lenguaje Literario Porque en el lenguaje Íntimo Sabía Quién era Pero No podés Revelar El alma Necesitas Un lenguaje Para exponerla Para manifestarla Entonces Sí Yo En mi concepción Se nace Y se hace Porque Tenés que enriquecer El vocabulario Metáforo Aprender De poetas Para ser Poeta Lo que pasa Lo que pasa Que El estudiar Y el estudiar Y el empaparte De palabras Como vos deciste Va ampliando La mirada ¿No? O sea Cuando uno O sea Estudia De alguna manera Se va transformando Y eso te va Transformando La mirada No mirás De la misma manera La realidad Podés ver lo mismo No sé Una planta En un florero Pero lo podés ver De otra manera Porque tenés Otro saber No estás viendo Solo la planta Y el florero No sé Estás viendo Otra cosa Entonces Me parece Que es necesario Digamos En realidad Es el crecimiento Mismo Yo creo que Ahí Tengo un poema Que Lo tengo En audio Que después Te lo voy a compartir Que es Como el poema Del Soy poeta De mi poema Donde yo dije Soy poeta ¿No? Donde yo me defino Soy poeta Ya está No hay No hay posibilidad De otra cosa Y ahí lo digo Y en esa Poesía Lo que yo digo Es que siento ¿No? Que Ay Fue tan fuerte Que me olvidé Lo que te estaba diciendo En Esa poesía Soy poeta ¿Te acuerdas de la pregunta? Fernando Me perdí ¿Se nace poeta O se hace poeta? No Te estaba diciendo De la mirada Y que En definitiva Uno Mira de otra manera Y es eso Que cuando mira Cuando mira En mi caso Es lo que escribo Entonces si uno Si uno No tiene un badeje Teórico O no tiene Un recorrido De haber leído A otros A otros A otros poetas A otros escritores A otras A otras plumas No puede Tampoco ¿No? Ver la realidad Para poder Llevarla A escribir Digamos En mi caso En lo personal Ese marco Teórico Esa mirada Me la dio El psicoanálisis No te voy a negar Psicoanálisis ¿No? El análisis Del alma Etimológicamente Hablando Y lo que Quiere decir Tiene que ver con eso O sea Analizarse Es escucharse Su propia historia Y eso te permite También Ir ampliando Tu mirada Esa mirada Que después Tenés de la realidad La cual después Escribís sobre eso Y ahí es cuando Digo Bueno Si soy poeta Digamos Porque hago Todo Esa transformación Entre lo que miro Y cómo lo paso Por mi ser Y cómo lo digo Yo no encuentro Esa diferencia Si siento Esa elevación Cuando Y de plenitud Y esa magia Interna Cuando escribo Que la relatás Divinamente Y me hace muy bien Escucharla en voz Pero Lo que A mí me sucede En particular Que no es Que es mi alma Y Soy toda uno Digo Soy una Escribiendo Y siendo O sea Yo estoy en la escritura Yo escribo Y me encuentro O sea Encuentro mi voz O sea Y esa es mi Está En mi voz Está en mi voz Está No en otro lado Claro Yo me refiero Que En mi concepción Hay un juego Un intercambio Infinito Entre el alma Y las palabras El alma Enriquece a las palabras Y las palabras Enriquecen al alma Y es un juego Tan entrelazado Que sos uno mismo Sos una sola cosa Sos palabra y alma Cuando sos uno mismo Unís eso Con tantas conexiones Que pasa a ser uno solo Y ahí sos poeta Y ahí nace el poema Y ahí nace el poema De ese binomio Vos como poema Vos como poema Vos como poema Vos Tu ser Ahí En esa poesía Vos como poema Ahí nace No hay Esa distancia Nace Claro La distancia Se acaba Por la La infinitud De conexiones Y ahí es cuando Vos sentís Que decís Me cayó la ficha Ya Vas en la moto Me cayó la ficha Parás la moto Y Escribís O escribís ¿No? Y después Te olvidás Porque llegás A tu casa A tu marido A tu hijo O tu hija O tu esposa O tu novia O tu mamá O tu gente Te olvidaste La vida cotidiana Pero Lo escribí Lo escribí Lo escribí Es mío A ver Si lo escribí Y ahí Empezás El juego Bello De decir A quien Se lo puedo Compartir Y quizá Aparece una amiga Que sabe Que anda mal Viste Que No le está pasando mal Con un tema Y dices Ahí le puede hacer bien Y bueno Hay veces Que lo entienden Y hay veces Que no te lo entienden Y ahí te frustras Un poquito Y después Empezás a distinguir Quién te lee Quién no Quién está con vos Quién no Quién te entiende Con quién Podés hablar De esto tan maravilloso Que te sucede Quién te entiende Quién es un interlocutor Válido Y quién no ¿No? Uno descubre Los seres íntimos Con la poesía Porque con amigos Que te hablas De deporte De noticias Por ahí No abordás El tema poesía Y no No sos vos No sos vos Lo que pasa Claro Si es Es difícil Estar en sociedad A veces Si No es fácil Pero porque hay pocos Por eso cuando Se producen Encuentros como estos Que uno charla De este tema Es como que uno dice Bueno Hay que Tiene un valor enorme Porque Yo no puedo hablar Con cualquier persona Esto No puedo hablar Con cualquier persona Mira Yo de vez en cuando Me agarro una inspiración Y me pongo a escribir Te dicen No ¿No? Entre las mujeres Hay algo Del orden De una admiración Cuando vos compartís La poesía Es como que Te lo valoran Muchas Muy alojada La poesía Entre nosotras Es como valorada Si una amiga Está mal Y vos le mandás Una poesía Y es muy raro Que no te la Que no te la reciban ¿No? El contrario A veces No se entiende O no entienden Qué es lo que vos Quisiste decir O qué O tu esencia Bien No te la descubren Como para que vos digas Se terminó el proceso Escribí Algo que se me Te lo di Vos dijiste Sí Taca Y ahí Guau Juntamos Los dos piolines Hicimos un moño Hicimos un hermoso encuentro No No sucede Pero bueno Lo que no tenemos que hacer Es quedarnos aislados De la sociedad Ya fue Hay que hablar De temas comunes Como por ejemplo No sé Te compraste una remera Te pusiste Qué te gusta El rojo La marisa Bueno Quizás hasta ahí Esta es más profundo Como va el partido fútbol Juega Boca Son temas amenos Que hacen conversación Que hacen lazo Pero uno no puede vivir En profundidad Permanentemente Fernando Pero estaría buenísimo Pero no puedo No se puede Cada poema logra su felicidad Cuando alguien lo lee Lo recita Cuando es escuchado Cuando se materializa En un libro Ahí el poema Cumplió su función En el universo Si no El poema No es poema Porque si yo escribo Para que nadie se entere Para que nadie lo lea Bueno Un libro Ahora lo publiquemos En Whatsapp Y en Facebook Y ya está Pero el poema Es feliz Cuando Se inserta En el universo Si no Es un alma Desconectada De la divinidad De De la comunidad Gracias 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 porque me costó Fue un proceso para mí Muy grande salir De adentro Del placar Donde estaban Mis versos Y mis poemas Y sigue siendo Difícil Digamos De alguna manera La salida Y la apertura Para Que circula En el universo A mí Me parecía Muy fuerte La imagen De pensar Que No sé Mis palabras O mis ideas Puedan estar En la vida De un otro Como que Pero así Cotidianamente ¿No? O sea como Se me generaba Una fantasía Media extraña Y me daba Un cierto temor Pero bueno De a poco Ya lo estoy Lanzando Y largando Y también El miedo a la crítica ¿No? Es que Es una condición De humildad Necesaria Del poeta Yo no soy Borges Pero yo escribo Yo escribo Y publico Porque soy humilde Me considero Mejoro Me considero Peor Inferior Y que alguien Me considere Inferior Es como que No me importa Porque este soy yo En mi humildad Porque si el ego Nos da batalla Nunca vamos a publicar Habiendo grandes clásicos En la literatura Grandes eruditos Grandes pensadores Y no vamos a hablar De nuestro pensamiento Es abrirnos Y es una concepción De humildad Porque cada uno Es una luz En este universo Cada uno Trae una luz propia Que tiene que revelar En la materia Cada uno Es una luz No la podes negar Cada uno Es una luz En su pensamiento En su sentimiento Tiene que iluminar Esa luz Tiene que irradiar No la podes censurar Entonces Tenemos que ser abiertos Y humildes Y publicar Que me consideren Inferior Menos culto No importa Yo sigo escribiendo Soy feliz Yo soy yo Soy auténtico Sí hermoso Fernando Tal cual Opina igual que vos Ahora Pero bueno Es un proceso También En la poesía Esta que te comento Después te la voy a mandar Es un camino Ser poeta O por lo menos Para mí fue un camino Decir que Uno Es valiente Es como Sentir que Tiene un Un ejército De ego Con espada Yo no soy valiente Soy humilde Y me entrego Al mundo En lo que soy Sin adornos En esencia Mira Yo te Ya ahí Te Te Me digo que Sos valiente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí Es un acto de valentía Por eso mismo Me cuesta Publicar Porque para mí Es un salto Un acto de valentía Es exponer Tus sentimientos Y decirlos Y es un acto de valentía Entonces Vale un montón Quizás es el temor Para que el otro No valga Lo que para uno valió No sé Todos los fantasmas Que a uno Se le ocurren Más que valentía Yo lo veo Aceptación 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 del mundo Como es Aceptación de uno Como es En autenticidad En esencia Porque si ya te digo Que yo tengo que ser Valiente Para publicar Es como que veo Que el mundo Me enfrenta Con espadas Con juicio Con dogmatismo Con erudición Entonces yo no veo Que nadie Se enfrenta A mí Yo lo acepto Al mundo En lo bueno Y en lo malo Entonces cuando yo Acepto al mundo Ya es Ya es Como que incorporaste Humildad Y esencia Yo soy yo En mi humildad En este mundo Y en este mundo En la viña del señor Hay de todo Hay buenos poetas Malos poetas Eruditos Ignorantes Es una aceptación Una vez que Uno acepta El esquema Del mundo Lo acepta Por una condición De humildad Es decir No me rindo Ante el mundo Me entrego Al mundo Porque lo acepto Como es Acepto la realidad Con los pros Y los contras ¿El cual? Esa es mi Mi interpretación Psicoanalítica De mi ser Ya que estoy Con una psicóloga Bueno Es muy Sí, está muy bien Como que diferencias mucho Y está bárbaro Es verdad Uno tiene una relación Con la realidad Y muchas veces Cómo se construye Esa realidad De acuerdo a lo que Vio A lo que A lo que experimentó Y a lo que Sabe que existe Es cómo se relaciona Con esa realidad Y muchas veces Como psicóloga O sea He estado frente a situaciones Tan diversas Tan complicadas Tan difíciles Y tener familias Muy hostiles Una realidad Muy hostil Que muchas veces Claramente Uno se relaciona Con esa realidad Con esa realidad Que experimentó Y dice Ay Dios Frente a esto Cómo hago Pero es verdad Que cuando uno se da cuenta Bueno Parte de la realidad Es esto Parte de la realidad Es la injusticia Parte de la realidad Ya no pelea Con esa realidad La acepta Y sabe que puede hacer algo Y lo que hace Es dejar O donar Ese poema Y es verdad Que cuando Alguien Se termina El circuito mágico Se termina En el momento En el cual Llega al otro O sea Que es necesario Que llegue al otro Es necesario Publicarlo Es necesario Que llegue al otro Para que Esté siendo parte O haciendo algo En esa realidad Porque también O sea La aceptamos Pero también Estamos haciendo algo Claro La aceptación Es un concepto Bastante profundo En la espiritualidad En las religiones La condición De decir Yo acepto Es muy profundo Podemos estar Hablando Varias horas Cuando dicen Viene la ola Viene la ola Me enfrento A la ola Pierdo Porque yo soy minúsculo La ola Es la energía Del universo Ahora Yo acepto A la ola Entonces Me subo A la ola Y no es que La controlo Pero voy Con la energía De la ola Y del universo La acepto Esa es La La representación Gráfica De lo que es Aceptar Uno se apodera Del universo Cuando va En el flujo Del universo Cuando uno se opone Al universo No lo acepta Y está en conflicto Con el mundo Con el cosmos O no Si Das una explicación Es como Tu explicación Para poder Sobrevivir En este mundo Podemos decir Es la conclusión A la que vos llegaste Para poder Tener una alianza De convivencia Posible Con la realidad Es así Tal cual Yo en realidad A diferencia De vos Soy como Más resistente Toda mi vida Fui más resistente Con la realidad Cuando veía cosas Que no me gustaban Siempre las quería cambiar Como un poco Mi esencia Esa No va a cambiar Con los años Me doy cuenta Que al contrario Lo que pasa Que ahora Por lo pronto Con los años Me da la posibilidad De tener un poder De síntesis De escribir Y poder decir algo Pero siempre denuncio O sea Toda la parte Lo que no me gustó Las injusticias Sobre todo La desigualdad Las carencias Los derechos vulnerados En los niños Las situaciones Que no se pueden modificar Bueno Siempre Fui bastante De querer cambiar De hacer algo Para que cambiemos Yo era una adolescente Que estaba todo el tiempo Diciendo eso Bueno Hagamos algo Para que esto cambie ¿No? Siempre era como La que unificaba Juntemos No Pensemos Que podemos hacer Psicólogo Siempre Intenta Transformar Esa realidad De alguna manera Ayudando a un otro A un otro A que abra los ojos Y que modifique También su realidad La realidad No es la realidad Que de cuenta O sea En los diarios Si un poco Si Pero la realidad De la realidad Es la realidad En la cual Uno se relaciona La vida cotidiana Que tiene El vínculo Con su madre El vínculo Con su padre El vínculo Con vecinos Con amigos Con gente Esa es la realidad Que uno tiene Colegas Gente que Con los cuales Intercambia Esa es la realidad De uno Claro Ahora yo me refiero A aceptar Pero no resignarse Si uno Se resigna Es como que Pierde la esperanza No Yo acepto Acepto el bien Acepto el mal Lo acepto Porque existe No lo puedo Anular No soy Dios Para anularlo No tengo el poder Pero no me resigno Tengo fe Tengo fuerza Tengo alegría Ánimo Felicidad Porque resignarse Derrotarse Caerse Ahora Escribiste Libros Entre algunas temáticas En la vida Uno Inevitablemente En algunos aspectos Bueno No está tan malo Resignarse ¿No? Y en otros Bueno No Hay temas Que son Pero bueno Eso es para hablar Más de un análisis ¿No? Que hay temas Y encuentros Con otros Y demás Que dicen Bueno Me resigno Eso sí Ya está No puedo cambiar nada Ya está Lo tengo que aceptar Y aceptar Lo implica Aceptar algo Que no me gusta Yo creo que A veces La resignación Es aceptar algo Perdonar Soltar Algo Que ya no Que no gustó Pero que no queda otra Y ahí se resignó Y sí Cuando se resigna Algo de la muerte Podríamos decir De La muerte De la esperanza La muerte Sí Dejas de esperar Dejas de De pedir Te resignaste Ya está En algunos temas Cuando No se puede cambiar A veces Los vínculos Con las relaciones Afectivas Vínculos fuertes A veces Uno se resigna Y hasta la resignación En vínculos Muy tóxicos Y patológicos Hasta es Un lindo Una linda solución ¿No? Porque bueno Deja uno de sufrir También cuando se resigna Algo Porque deja De cambiarlo Deja de De tratar De insistir De que eso cambie ¿No? O sea No se puede generalizar Si es resignación Si es Si es aceptación Es de acuerdo A A los A los temas Y a una forma De la realidad Con los cuales Uno se encuentra En algunas cosas Uno se resignan En otras cosas Se da cuenta Que si te lo bueno Lo malo Y demás Hay cosas que uno Intenta cambiar Pero uno no cambia Al otro Uno si cambia A uno mismo No queda otro O sea El cambio Es de uno Para con el otro El cambio Es de posición De uno Frente al otro El otro No va a cambiar Entonces Eso también es Un 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 reverso Podríamos decir Está bien Ahora ¿Hiciste libros? Sí Sí Estoy terminando Un Poemario Que Podríamos decir Que tiene una historia Entramada Entre Poemas Y poemas Que hasta Podría decir Que tiene Una estructura De novela Pero que se puede Llevar al Teatro Porque tiene Monólogos Y tiene Escenas Que se llama La cucaracha Se transformó En pluma Ah Ese está Perfecto Ese lo vas a leer No sé Cual Escuchaste Pero tengo Varios De la cucaracha La cucaracha Tengo un montón Las taté Digo Le tenía miedo Yo A las cucarachas Y ahora Las quiero Digo Bueno Ay cucaracha Digo Yo verá una cucaracha Me vas a acordar A mi novela Y me pone Me pone contenta Eh Pero bueno A ver La cucaracha ¿Dónde está? Tienes un libro De cucaracha Un cucarachero Tienes ahí La editorial Se llama Rai Insecticida Rai Claro Auspiciado Auspiciado Por Rai Del libro Tiene que estar Auspiciado Por Rai Claramente Que sí Claramente Que sí Y bueno Y bueno No sé De la cucaracha Pero bueno La próxima Te la leo La próxima Te leo De la cucaracha Porque no lo tengo Pero bueno A ver Te puedo ¿Qué puedo leerte? Te puedo leerte Un cuento A ver A ver Si me meto Te puedo leer Un cuento Cuentos Son tan limpos A ver El trébol De cuatro hojas Te voy a leer Un cuento El trébol De cuatro hojas Hace muchos años Atrás Había una niña Que le encantaba jugar Jugaba entre los árboles Se metía entre sus ramas Imaginando Que estaba atravesando Una selva Cuando una ramita Le tocaba Sin querer el brazo Se asustaba Pensando inmediatamente Que un bicho Le había picado Un salto Daba en el aire Qué susto Se decía Pensar que estaba sola Le producía Una paz mental En forma de silencio Que le permitía Sentir el aroma Del jazmín chino Que estaba creciendo Al trepar Por una pared Siempre se decía Que para ella Ese estado Era estar bien No lo podía olvidar Después Volvía a sentir Algo sobre su brazo Pensaba que un insecto La estaba por picar Quizás Era una pequeña arañita O incluso Un bichito bolito Los días Que tenían suerte Se encontraban Con una bequita De San Antonio Esos bichitos Negritos Con puntos colorados Estaban casi siempre En las hojas Del quinotero Justo al lado De una flor blanca Que emanaba Un aroma precioso Que anunciaba Que el fruto Estaba a punto De aflorar Al rato volvía Miraba la planta Un buen rato Con los ojos fijos Pensando Y cuando sabía Que nadie la escuchaba En el silencio Del barrio Le contaba historias Que creaba Que imaginaba Esas historias Se las contaba A los rosales Que estaban Justo al lado De la parrilla El ruido De los pasos De los gatos Que caminaban Por arriba De la chapa Del gallinero Que ya no tenían Gallinas La interrumpían La suerte Asomaba nuevamente Como pulsando Cuando las mariposas Llegaban De todos los tamaños De todos los colores Ella las perseguía Seguro en algún momento Mientras que corría Miraba por lo bajo Al césped Que estaba siempre cortado Observaba Buscando el encuentro De un trébol De la suerte Ese que tenía Cuatro hojas Le daba tanto miedo De no encontrarlo Que en forma de cábala Pensaba que no era Un día de suerte Esa sensación negativa Era interrumpida Por la alegría Que le daban a sus ojos Cuando veía Uno por allí Lo agarraba Lo miraba Sobre la palma De sus manos Y ponía tres deseos Con los ojos cerrados Esos deseos Casi nunca Eran para ella Porque ya le daba Era para que el ambiente Cambie su visión Y quizás con suerte Puedan verlo Muy lindo Tierno y emotivo Propio de las mujeres Ese tipo de escritura De temática Es como que una madre Le lee a un hijo Eso Con mucho amor Decís Viene el amor Maternal Si es maternal Si ¿Recibiste premio? No No nunca Nunca Recién estoy iniciándome Participas en Antologías Mira que se disparan Antologías Todos los días Por Facebook Sí No Interesa Por ahora No es algo Que me interese En este momento Poner mis poemas En En concursos Ni en evaluación Ni que alguien Le dé un premio No sé Por ahora no Estoy en otro momento O sea Quizás En algún otro momento Tenga ganas De exponerlo Que sea premiado Pero por ahora Me parece que Es como que Cada momento Cada tiempo Bueno Cada cosa En su momento ¿No? En algún momento Lo haré Pero por ahora No tengo ganas ¿No? Solo una vez Mandé uno Y un poco No sé ni Si lo respondieron Si le llegó Si no Me parece que Algo del orden De nada O quizás Yo no confío Todavía En los concursos No Como que No sé Por ahora Por ahora No 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 me interesa Lograr la satisfacción Por el premio Me parece Que ya El proceso Mismo De escribir Y de intercambiar El proceso De escritura Ya Me parece No tiene ese fin No lo ves con ese fin Por ahora no No Por ahora Quizás en otro momento De mi vida Te digo que sí Pero En este momento No es algo que me interese Entra toda una parte Burocrática No me interesa No A mí me interesa Para conocer La sangre nueva En la poesía Los poetas actuales Yo cada vez Que me seleccionan En una antología Empiezo a contactarme Por facebook Con cada poeta Porque los concursos Son en facebook Y publican A los integrantes Entonces Yo los llamo Les digo Que les voy a hacer Entrevistas Compartimos Eh Sumamos No competimos Para sumar No para competir En la antología Y el concurso Ahí va Entonces Apareces vos En latinoamérica En una antología Internacional Más allá De Del brillo Que eso pueda tener Es Empezar a conocer La gente Que escribe Que tiene talento Porque Por la Por el jurado Supuestamente Pasan las mejores obras A criterio del jurado Son Cada uno Tiene su criterio Pero Conocer gente Como yo estoy En tertulias poéticas Conozco gente Poeta Me interesa Intercambiar Hablar con ellos Y ahora Le hago notas Entrevistas A varios poetas Que conocí En tertulias Que es gente Que Escribe muy bien Al menos A mi Me Me han asombrado Porque Un poema De Borges Que Borges Ya murió A mi me gustaría Hablar con Borges Pero Borges Ya no está Igual está Igual está la voz Igual está la voz de Borges Los poetas No se mueren No se mueren Si hay algo que aprendí Es que los poetas No nos morimos De alguna manera Eso fue lo fuerte Para mí En el proceso mismo A mi me parece Que igual Cada uno Hace su propio camino Y es que Es tan singular Y se va Se va presentándote También O sea Medio que uno Va caminando Va Presentándose Esas personas Justo indicadas Para Para aprender Pero me parece Que lo más importante Es tener esa posición De Aprender De otros Y de enseñar Lo que uno aprendió Y Que bueno Puede ser Yo en este momento Más tiempo No tengo Digamos En cuanto a mi vida No paro de hacer cosas No estoy para Ponerme a hacer Además Un concurso O eso por ahora No Porque quiero terminar La obra De todos Tiene ese proceso Y quiero publicarla Claro Una vez que la publique Bueno Ahí ya Sí Seguramente Pueda Estar en la otra etapa Y decir Bueno Me junto con otros poetas Comparto la obra Me hago conocer O por lo pronto Me conocen Y demás Y yo los conozco Pero bueno Por ahora Estoy en este momento Claro Porque Al menos yo Cuando encontré Libros de Borges Que me empezaron A fascinar Los poemas Dije Encontré Una persona sensible Un alma universal Ya quiero tomar Un café con Borges ¿A dónde vive Este tipo? Y murió Murió Pero es eterno Pero Conocer la sensibilidad De Borges La intimidad Te da afecto En un poema Entonces Quiero llamarlo Quiero verlo Quiero hablar Quiero más Entonces en eso De querer más Es conocer a la gente Que está viva La podemos disfrutar En su sensibilidad En un diálogo Con un poeta En un buen diálogo Y que nos recite Poema A ver ahora Vamos con la última Pregunta Porque ya vamos Una hora y media Un montón Fernando Tengo que irme a atender Tengo que No tengo mucho Más tiempo Bueno Cortamos acá Bueno Bueno Fernando Me encantó Querés hacerme La última pregunta Para saber ¿Cuál era? ¿Cuál era la última pregunta? No me dejes con la intriga ¿Qué poetas Te conmovieron? ¿Quiénes te influenciaron? Bueno Rapidito 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 De chiquita María Elena Walsh Claramente A mí Más adolescente Alejandra Pizarnik Además Que soy de Avellaneda Y ella es de acá Era de acá De más grande Varias Un montón Pero podríamos decir Clarice Lispector Es otra De Joconda Belli Son las poetas Como más Un placer Mariela Muy amable Olvarosco Olvarosco también Tantas Y argentinas Tenemos un montón Bueno Fernando Un gusto Haber hablado Con vos Y haber intercambiado ¿Vos en qué parte De La Rioja estás? En la capital En la capital Bueno Buenísimo Y bueno Después me contás Quienes De tus familias Son poetas Eso me gustaría saber Raúl Vero Ocampo El más distinguido Que trabajó En la revista Sur Con Victorio Ocampo Vio y Cáceres Fue director Del museo De arte Sibori Porque era pintor Crítico de arte Francia Lo nombra Caballero de las letras Lo beca Italia Él es el más consagrado Los otros son De hobby De libros menores De poemas familiares Que encontré yo En hojas amarillas Que las trancribo Las recito Así que Pero en mi familia Siempre la poesía Estuvo viva La lectura La poesía Gente con biblioteca Y bueno Yo empecé En cuarentena A recitar Poemas No me animaba A recitar Pero sentía Que tenía que hacerlo Bien o mal Me tenía que desahogar Era mi terapia Tenía que El poema Tenía que salir Al mundo Bien o mal Pero tenía que salir Porque si no salía Que quedaba En los textos Que tenía yo Que a nadie le interesaban No me redituaba No era moneda Lo más difícil Que tenemos Es eso No era moneda Redituable Para el alma Eso es lo más difícil Que no a todo el mundo Le interesa La poesía ¿No? Pero no importa Entonces eso Nos aísla un poco Pero por otro lado No importa Porque igual Siempre la semillita La vamos dejando Bueno Contás algo Decís algo Hablás Va dejando la semillita Y bueno Pero no a todo el mundo Le gustan Y todo el mundo Lo entienden Y todo el mundo Y en la vida cotidiana No se habla de esto Entonces tenemos que encontrar Como espacios Paralelos Como para poder Intercambiar Sobre poesía Bueno Fernando Gracias Un placer Un abrazo grande Y te agradezco Por la entrevista Dale Te agradezco a vos Tu gentileza Tu sabiduría En psicología Y en demás Temas que hemos abordado En esta charla Esto va a salir En una radio De acá a un mes Porque ahora Hay varias entrevistas En la pila En la cola Bueno Dale Avisame cuando esté Dale Abrazo Abrazo Chau chau Chau